Un nuevo sistema de información está en proceso de implementación para combatir la delincuencia. El Banco Unificado de Datos es una plataforma que permitirá reunir antecedentes aportados por diversas instituciones. Y para conocer más de este sistema, vamos a tomar contacto ya con el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey. Subsecretario, ¿cómo está? Gracias por recibirnos hasta ahora. Muy buenas tardes, Claudio. ¿Cómo está usted? Bueno, queremos tener antecedentes respecto a este Banco Unificado de Datos. ¿Qué va a significar? ¿Cuáles son los datos que se van a unificar? ¿De dónde vienen? ¿Del sistema judicial, de carabineros, de investigaciones? ¿Todos juntos? ¿De qué manera ayudan a combatir la delincuencia? Sí, esto hay que aclararlo. Es un proyecto que tiene un proceso de más de 20 años. Fueron muchos los gobiernos que intervinieron. Todos ellos colaboraron en el proceso, incluyendo en ello el gobierno anterior para que se tenga clases. Claro que es una política de Estado. Y hoy ya podemos decir que está el sistema listo, está implementado. Faltan detalles del organismo para organizar la información. Pero tenemos aquí un receptáculo que homologa información del Poder Judicial, de las policías, del Registro Civil, del CENAME, de Gendarmería de Chile, del Ministerio de Interior y que permite que los tomadores de decisiones a nivel del territorio, por ejemplo, un funcionario policial, cualquiera sea esta, pueda contar con la información en línea de la historia judicial de cualquiera de las personas que esté controlando o cualquier persona que haya pedido su identidad por cualquier motivo. Y eso le permite, justamente, poder tomar buenas decisiones y ser más eficaz en su acción de control del delito. Sí, como usted lo señalaba, precisamente, viene de los gobiernos anteriores, del gobierno de Sebastián Piñera se le dio un especial impulso. Sin embargo, también está en periodo de prueba, desde enero de 2015, en marcha blanca, como se dice. ¿Qué se ha logrado detectar que puede fallar en el procedimiento? Porque usted señalaba también que faltan algunos ajustes. Sí, lo que pasa es que los ajustes tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones. El sistema está listo, completamente operable, pero ahora falta que los actores del sistema, hay que consignar quien administra el BUD operativo, que es el que tiene información de las personas, el carnet de identidad, para decirlo en términos muy precisos, es el Ministerio Público que tiene la facultad, por la Ley de Protección de Datos Personales, de hacerlo, y por eso está radicado en él la Administración, tiene que poner en marcha esto, pero ya está todo el dispositivo tecnológico, jurídico, listo para operar. Pueden faltar capacitaciones, pueden faltar cosas pequeñas, pero el sistema está funcionando. ¿Qué permite en la práctica? Como lo acabo de decir, que por ejemplo, un policía que está controlando la identidad mía o la identidad de usted, pueda verificar la historia judicial de alguno de nosotros, y poder verificar si hay una orden de presión pendiente, que no está emanada a la policía que está haciendo el trámite, sino que a la otra policía, antes no podía conocerlo, que tenemos una condena vigente, o que tenemos un quebrantamiento, o algún tipo de deuda con el sistema judicial, lo que permite justamente tomar decisión eficaz en el momento, y no esperar que la información llegue días después, y por lo tanto que tengamos ahí una ineficacia, y un problema de imputado conocido que se nos acaba de ir de las manos. Ese es el punto. Y desde el punto de vista analítico, el Ministerio de Interior tiene acceso a las estadísticas de todos estos organismos que yo acabo de mencionar, para hacer cruces de información y evaluar. La palabra evaluación es muy importante, porque permite generar aprendizaje organizacional e innovación, permite evaluar las políticas públicas, e ir sopesando cuáles son las que están funcionando mejor, y cuáles son las que están funcionando más mal, para poder mejorarlas y tener más efectividad del sistema penal. Sí, subsecretario, y en relación a eso, seguramente se va a ocupar cuando se aplique ya el control de identidad preventivo, que como sabemos fue aprobado, no sin polémica, pero más allá hoy de lo que significa la limitación o el resguardo de las libertades individuales, quizás es más importante para la gente saber cuándo se realice ya el procedimiento, cuáles son los derechos que va a tener cuando se enfrenta a un procedimiento como este. Usted está hablando del control preventivo de identidad, ¿cierto? Así es. Ya. El control preventivo de identidad, primero aclararlo a la ciudadanía, es un control preventivo, no es una detención. Puede acarrear el llevar a la persona a la comisaría en caso que no pueda justificar de ninguna manera y que no se puede hacer en el lugar la justificación de su identidad. Y en ese sentido, también ahí hay una acotación y un aperfeccionamiento, una norma en el Senado que a los menores de edad solo se les da una hora y a los mayores de edad cuatro horas para poder verificar dicha identidad. Se agota en ese procedimiento, no es una detención, eso hay que aclararlo de manera muy tajante. Lo segundo es que, en virtud del funcionamiento del Banco Unificado de Datos, pueden producirse ahí algunas personas que en virtud de justificar su identidad se verifique que tiene un historial judicial y, por ejemplo, una orden de presión. Y ahí se catilla un proceso que tiene que ver con la reacción frente a un ilícito y eso corre las reglas normales y generales del juego que son el artículo 85 del Código Presal Penal. Sí, su secretario, el ministro, ha señalado hoy, el ministro del Interior, que le van a poner urgencia a la corrección o modificación de la ley antiterrorista, una cuestión que está en plena discusión también por lo que ocurre con los delitos en la Araucanía. En ese sentido, vale conocer respecto a la diferencia que él hace en el caso a caso. ¿Cuándo se va a aplicar la ley antiterrorista? ¿Cuándo la ley de seguridad interior del Estado? ¿Cuándo la ley común, por ejemplo, para los delitos de incendio? ¿Cómo se va a determinar eso? Sí, los cambios que están plasmados, la nueva ley antiterrorista, tienen que ver con la organización que está, tienen que ver con cambios estructurales, que son bien técnicos porque tienen que ver con un mejoramiento importante del instrumento, evitando cuestiones subjetivas como el causar temor, pero sí haciendo énfasis que lo que va a primar, lo que no quiere decir que no vayan a ser sancionados bajo esta ley actos individuales, es la organización criminal que está detrás y el efecto que persigue su delito o su acto terrorista en este caso. Entonces, ahí hay una importante innovación que debe ser consignada y que se le va a dar urgencia apenas termine la agenda corta. Sí, es que quedan algunas dudas al respecto, subsecretario, y tienen relación, por ejemplo, con el momento en que se presenta la querella por parte del Ministerio del Interior, a través de los intendentes, siempre una pregunta, y dos, al momento de presentar la querella, siempre, ¿qué va a hacer la diferencia? ¿Un delito de incendio, por ejemplo, con resultado de muerte? ¿El conocimiento que exista de grupos actuando en un sector determinado y ahí va a influir el sector donde se esté cometiendo un delito? ¿Va a ser distinto entre la tercera y la novena región? Miren, la ley es pareja para todo el territorio, si no estaríamos con zonas definidas de manera exclusiva y con algunas atenuantes o agravantes de algún tipo de ilícito. Yo creo que es para todo el territorio y eso hay que dejarlo muy claro. Y en ese sentido, yo creo que también hay que dejar muy claro que se va al caso a caso. Eso depende del tipo de delito, del tipo de organización que esté echada, del tipo de objetivo perseguido y una serie de otros calificativos que hay que hacer caso a caso. No se puede generalizar porque puede ser que haya en una región como la de Santiago o como cualquier otra, un delito terrorista por justamente las implicancias de la organización y el tipo de efecto que se persigue en ese delito. En ese delito terrorista en este caso. Sí, se ha conocido durante los últimos días a propósito también de la polémica que ha existido por la aplicación de la ley antiterrorista en la Araucanía. Declaraciones de la presidenta Bachelet cuando señalaba que no era necesario la aplicación de la ley antiterrorista. Más, luego se aplica y ahora se anuncia una modificación. ¿Qué cambió, subsecretario, desde entonces? Lo que pasa es que no tiene que ver una cosa con la otra. Una es una cuestión de qué tipo de ley aplicar en casos específicos de violencia, de delito, delito común o violencia rural o como usted quiera llamarle. Y otra es un cambio de legislación para poder mejorarla y ajustarla a los mejores estándares internacionales que en este caso están guiados por los países de Europa que tienen leyes sofisticadas en esta materia porque sufren de manera continua estos ataques terroristas y tienen ahí unas leyes que son de última generación por decirlo de alguna manera y estamos ajustando el proceso legislativo para que eso ocurra. Secretario, es que estamos hablando del mismo caso por ejemplo, en el del incendio que terminó con la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay. Ahí sí hay una diferencia en la aplicación de la ley frente a un mismo delito. Sí, mire, lo que pasa es que aquí hay cuestiones técnicas jurídicas que tienen que ver, insisto, en análisis caso a caso y yo creo que lo que hay que retener de la ley antiterrorista que es lo importante que retenga la ciudadanía es que estamos perfeccionándola para tenerla ajustada a los más altos estándares internacionales en función de la evolución del delito y la evolución del terrorismo en el mundo y eso es muy importante para poder tener una ley actualizada y poder tener una ley eficaz que nos permita combatir dicho fenómeno en caso de que ocurra. Bien, subsecretario, le quiero agradecer por esta entrevista con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.